La temporada de avistamiento de ballenas aún es una incertidumbre, pues a un mes de comenzar oficialmente el arribo de los cetáceos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales todavía no entrega los banderines para las embarcaciones que estarán autorizadas en esta actividad. En entrevista vía telefónica, la bióloga Andrea Jaqueline García Chávez, directora de los programas educativos de las ballenas de Guerrero, dijo que aunque ya hay fechas definidas, están en espera de recibir los permisos, de lo contrario, no podrán prestar el servicio a las naves. Este retraso, dijo, obedece a la pandemia por el COVID-19. Confió en que el avistamiento no se vaya a suspender y únicamente se trate de un atraso en la entrega de banderines, así como la impartición de cursos de capacitación a capitanes de embarcaciones. Remarcó que con relación a las medidas para desarrollar esta actividad, de acuerdo a información que recibió, ahora se brindarán las visitas guiadas únicamente con seis personas a bordo, todas tomando sana distancia y con el uso de cubrebocas. Van a estar recibiendo las lanchas, me parece que una capacidad máxima de seis personas por viaje. Entonces, es el capitán más seis personas. Y si van a llevar, por ejemplo, un guía de turismo, un biólogo a bordo, entonces serían cinco personas, ¿no? Y creo que tienen que llevar cubrebocas. La fecha oficial de esta actividad es del 15 de diciembre al 20 de marzo, pero todo se mantiene tentativo, pues el año pasado la capacitación se llevó a cabo en el mes de septiembre y ahora se está en noviembre, y aún no hay avances. Isaac Castillo, Meganoticias.